Hola a todos, con motivo de Semana Santa le prepararé un postre dominicano, habichuela con dulce. Vamos a poner batata, galleta maría, leche evaporada, leche de coco, leche entera, azúcar. Previamente hervida la habichuela, colocamos mitad en la olla, mitad en la licuadora. Ya con la parte triturada, hacemos la mezcla. Nuez mocada, clavo dulce y un poquito de sal. Ya con nuestra mezcla hecha, colocamos los ingredientes. Clavo dulce, sal y nuez mocada. Movemos un poco. Y a continuación, la leche evaporada. Mezclamos. Leche de coco. Le echamos batata. Continuamos mezclando. Para finalizar, colocamos un poco de nuez mocada. Y que no se nos olvide, la pasa. Mezclamos. Mezclamos. Azúcar. ¡Suscríbete al canal! Con esto hemos terminado nuestro postre de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Mi nombre es Luisa. Adiós. Feliz resto del día. ¡Suscríbete al canal!